¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y bueno pues yo estoy aquí una vez más con un vídeo nuevo. Antes de empezar con el vídeo quiero desearles un feliz y exitoso año 2018, que todas sus metas y sus sueños se cumplan y bueno mis chicas pues en esta ocasión les traigo una propuesta de maquillaje en tonos morados ya que como ustedes saben el color morado es el color del 2018 y que mejor que empezar el año pues con toda la actitud. Mis chicas también quiero invitarlas a que se suscriban a este canal porque voy a estar subiendo muchos maquillajes, reseñas y demás por si no se han suscrito las invito a que se suscriban. También quería comentarles que a este vídeo le tuve que quitar la voz original ya que de fondo tenía muchísimo ruido y no se escuchaba casi mi voz así es que les pido una disculpa por eso. Aquí como pudieron ver apliqué un primer, es un primer de la marca Cermat que dice que es un primer y fijador de maquillaje. Todavía no les puedo hablar más acerca de él porque es de las primeras veces que lo utilizo, así es que no tengo una idea clara del producto, pero pues ya más adelante les estaré contando qué tal me parece. Aquí como primer de sombra estoy utilizando este primer de la marca ELF que se los mostré en mi vídeo de favoritos del 2017, es un primer muy bueno y económico. Como paletas de sombra estoy utilizando esta paleta de la marca Sanille que por cierto no les he grabado ningún vídeo con ella, se los debo, ya se los estaré grabando más adelante y bueno pues como color de transición voy a estar utilizando este color cafecito y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado o más bien arribita de la almendra de mi ojo con una brochita para difuminar súper gordita. Estas sombras me gustaron bastante, se difuminan muy fácil y bueno pues tienen muy buena pigmentación. A continuación voy a tomar este otro color café con una brocha un poquito más cerrada de igual para difuminar y la voy a estar aplicando abajito de donde puse el color de transición. Únicamente estoy formando más profundidad en mi ojo y como pueden ver la estoy difuminando con suaves movimientos de parabrisas. De esa misma paleta voy a tomar ahora un color café más oscuro y lo voy a depositar en la esquina externa del ojo a toquecitos y después de eso pues con la brochita que utilicé hace un momento voy a comenzar a integrar todos los colores. De esta paletita de la marca Wet n Wild voy a tomar el color azul y también lo voy a depositar en la esquina externa del ojo. Posteriormente a eso voy a tomar una brochita para difuminar y voy a comenzar a arrastrar el color hacia el centro de mi ojo como pueden ver en pantalla. Lo voy a hacer con mucho cuidado ya que no quiero manchar el centro de mi ojo porque ahí voy a aplicar otros colores. Aquí para darle más profundidad al maquillaje utilizo una sombra negra y únicamente la puse en la esquina externa del ojo. De igual forma vuelvo con una brocha para difuminar. En esta ocasión estoy utilizando esta de la marca Kijel Javive y con ella voy a comenzar a difuminar esa sombra negra. Para limpiar la almendra de mi ojo voy a tomar un corrector. Estoy utilizando el corrector color amarillo de la marca LA Colors. Voy a tomar un poquitito y voy a limpiar tres cuartas partes de la almendra de mi ojo. Posteriormente a eso voy a tomar un color morado obscuro de la misma paleta de Wet n Wild y lo voy a depositar en donde termina el corrector. Como pueden ver en pantalla lo estoy poniendo a toquecitos. De la misma paleta de Wet n Wild voy a tomar el color lila y lo voy a poner al lado de donde puse el color morado para crear un efecto degradado. Ya por último voy a poner el color más claro de esa paleta y lo voy a poner cerca del lagrimal. Voy a iluminar el huesito de mi ceja con una sombra beige mate. Y aquí únicamente estoy retirando cualquier residuo de sombra que se haya caído a mi rostro y estoy dándole una forma agatada al maquillaje. Como base de maquillaje estoy utilizando esta de la marca Maybelline que se llama Super State 24 Makeup. Ya también se las mostré en mi video de favoritos del 2017 que por cierto si no lo han visto se los dejo en la cajita de información. La voy a estar difuminando con una brocha kabuki ya que quiero una cobertura súper completa y que la piel se me vea muy limpia y lisita. Aquí como corrector estoy utilizando este de la marca Glamour y Color en el tono 01. Se llama Perfect Secret y voy a aplicar un poquito en las ojeras, en el centro de mi rostro y también en las comisuras de los labios. Posteriormente a eso pues lo voy a difuminar con una brochita para corrector. Tengo que darme prisa ya que este corrector seca y bueno pues no queremos que queden parches. Para hacer un poquito de baking en mi rostro estoy utilizando el polvo banana de la marca Benay. Voy a poner un exceso de polvo en las ojeras como pueden ver y también en el huesito de la mandíbula ya que quiero que mi rostro se vea súper definido. Mientras el baking hace su magia yo voy a poner un poquito de la sombrita azul en la línea inferior de las pestañas. Lo voy a estar haciendo con una brocha un poquito suelta para ir difuminando la sombrita y una vez hecho esto pues ahora sí retiro el exceso de polvo que había en mi rostro. Lo voy a estar retirando con una brocha suelta también y grande para que sea mucho más fácil retirar el polvo. Ahora voy a maquillar mis cejas. Primero voy a comenzar cepillándolas y posteriormente a eso las voy a rellenar con este lápiz de la marca Benefit. Voy a comenzar dándoles forma en la parte de arriba y en la parte de abajo y posteriormente a eso pues las voy a rellenar. Como rubor estoy utilizando este rubor hermosísimo de la marca Milani que tenía años que no utilizaba. Es un tono vino con destellos dorados súper lindo y para contornear mi rostro estoy utilizando un polvo también de la marca Milani solo que no apareció en cámara no sé por qué. Voy a estar dándole forma a mis cachetitos, a mi mentón y también a la nariz. Voy a hacer énfasis en el mentón ya que he comido demasiada ensalada de manzana. Como rimel estoy utilizando este de la marca Cermat que se llama Drama Queen. He escuchado buenas reseñas de él pero pues ya más adelante les contaré qué tal me pareció. Como iluminador utilicé Rodeo Drive de la marca Ofra Cosmetics que ya saben que me fascina, me encanta, es mi favorito. Y como pestañas postizas voy a aplicarme las Holy Lashes en el modelo S84. Súper lindas, tupiditas, largas, me encantan estas pestañitas. Y las estoy pegando con el pegamento Duo de la marca AND. Como labial decidí utilizar este color lila como lila rosita de la marca Cermat. Súper bonito en acabado Shimmer. Y bueno mis chicas pues así es como luce el maquillaje terminado. Espero que les haya gustado. Si fue así como siempre pues no olviden dejarme su like y ya saben si lo llegan a recrear tampoco olviden etiquetarme en mis diferentes redes sociales. Estoy muy agradecida con ustedes por acompañarme un año más y bueno pues nos estaremos viendo en un nuevo video. Las quiero mucho. Bye.